Con el auspicio de los prepago claro no dejan de compartir nueva clínica Valparaíso mejor salud para todos presentamos UCB Televisión Noticias edición central. Arturo Vidal aceptó salida alternativa para evitar juicio por choque en estado de ebriedad. El delantero de La Roja tuvo que dar excusas públicas a carabineros y deberá realizar charlas motivacionales a menores internos del Sename, donar camisetas y artículos deportivos a estudiantes de Wynn y no podrá conducir durante dos años en Chile. Consumo de marihuana entre jóvenes de 12 a 18 años se duplicó en los últimos dos años. Según Estudio Nacional de Drogas, datos fueron revelados a solo un día que fuera aprobada la idea de despenalizar el autocultivo y su uso medicinal y recreativo. El IPC de junio registró alza de 0,5% y se ubica por sobre las expectativas del mercado. El aumento se debe al alza del transporte, la electricidad y la vivienda. Presidenta lanzó comisión asesora de productividad para darle un impulso al crecimiento económico. El Papa Francisco llegó a Bolivia en su primera visita pastoral al país altiplánico. Evo Morales no desperdició la oportunidad de referirse al tema marítimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Comenzamos con algo que le contábamos en titulares. El Papa Francisco comenzó la visita a este segundo país de Latinoamérica. Recordemos que primero llegó a Ecuador, ahora está en Bolivia. Llegó hace pocos instantes hasta La Paz, el lugar donde fue recibido, por cierto, por el presidente Evo Morales. Es una oportunidad en la que hizo una importante declaración el presidente Evo Morales. Ha llegado a una patria que se le ha mutilado el acceso al mar, que sin duda va a generar algún tipo de controversia y polémica en nuestro país. Recordemos que el canciller, Heraldo Muñoz, durante esta jornada precisamente habló sobre este tema y dijo que lo tenía sin cuidado las declaraciones que pudiese emitir el presidente boliviano Evo Morales ante su santidad, el Papa Francisco. Ahora va a La Paz, dio su primer mensaje, por cierto, en el aeropuerto, su primer mensaje. Como vemos en las imágenes, recorrió en su Papa Móvil la ciudad y los miles de visitantes, más de 10 millones de personas en Bolivia esperaban con ansias esta visita católica de la máxima representación de la Iglesia católica. Por primera vez el Papa Francisco visita Bolivia. Él dijo ya, él había mencionado en algunas oportunidades que no se iba a referir a temas políticos, menos a los temas bilaterales que tiene con nuestro país y este juicio y esta demanda marítima que enfrenta Chile y Bolivia en La Haya. Va a irse a La Paz, donde también va a recibir las llaves de la ciudad y también lo va a hacer en la comuna de El Alto. En estas dos ciudades está presupuestado que se entreguen las llaves de la ciudad al sumo pontífice. Mañana se va, eso sí, a Santa Cruz de la Sierra, lugar muy importante porque siempre ha estado peleando por esta independencia. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones precisamente del presidente Evo Morales. Hermano Papa Francisco, usted viene lleno de energía luego de respirar la brisa del Pacífico ecuatoriano. Usted ha llegado a una tierra de paz que busca justicia. Bienvenido a una parte de la patria grande a la que se le ha mutilado su derecho al acceso al mar mediante una invasión. Hermano Papa, en muchos momentos históricos, hermano Papa, en muchos momentos históricos, la iglesia fue utilizada para la dominación, para la subyogación y opresión. Ahora el pueblo boliviano te recibe con alegría y esperanza. Te da la bienvenida como máximo representante de la iglesia católica que viene a Bolivia para apoyar la liberación de nuestros pueblos. Bien, esas eran fuertes las declaraciones del presidente Evo Morales. Todo esto recordemos que fue cuando al minuto que llegó el Papa Francisco a la tierra altiplánica. Llegó con aproximadamente una hora de retraso, estaba fijado a las 16.15 hora boliviana que llegara el Papa Francisco. Pues bien, llegó en definitiva a las 17.16, a las 5.15, eso es las 18.15 de nuestro país. El Papa Francisco viene de la gira por Ecuador, que fue bastante exitosa de acuerdo a quienes los especialistas que han relatado esta visita. Se hace muy importante, ¿por qué? Porque es la primera vez que visita el pueblo latinoamericano, un Papa que recordemos es argentino y cuya misión ha sido evangelizar e ir cambiando, modernizando, como ha dicho él, el mensaje de la iglesia a todos los cristianos. Por eso es tan significativa su visita. Recordemos que a Chile va a venir el próximo año, el 2016 está fijado este encuentro con la nacionalidad chilena. Ahora, a ver, el Papa Francisco en este minuto está en El Alto, la ciudad de El Alto, que está situada a algo así como 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y después se va, también con el presidente Evo Morales, por cierto, hasta La Paz, la capital boliviana. Ahí también tiene agendada una misa, que es una misa más grande, multitudinaria, algo así como lo que hizo en Quito, también en Ecuador, días atrás. Y mañana, les decía yo con anterioridad, que se va a ir a Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué es importante la visita a Santa Cruz de la Sierra? Porque Santa Cruz siempre ha tenido esta disyuntiva de separarse, de hacerse un país, un estado, aparte de Bolivia. Entonces, también el mensaje es a la unificación, un mensaje que el Papa Francisco ha estado emitiendo en todos los países y en todas las ceremonias eclesiásticas que él realiza en el Vaticano. El Papa Francisco ha hablado durante esta gira de la unión, ha hablado de la unión, ha hablado de la hermandad, ha hablado de la paz. Y muy importante, por cierto, durante estos días en donde la FARC ha incrementado su conflicto bélico en Colombia y que también dio tregua de un mes. Información que, por cierto, les vamos a estar dando más adelante. Después de Bolivia, sigue un tercer país que es Paraguay. Todos estos países que por primera vez el Papa Francisco visita desde que asumió su pontificado, desde que llegó, por cierto, a ser el líder de la Iglesia Católica. Con un mensaje bastante distinto, mucho más cercano, mucho más amigable y también mucho más moderno. Ese ha sido su trabajo. Recordemos que el Papa siempre está tuiteando, está conectado con las redes sociales y ahí es donde él está siempre haciendo mucho hincapié a lo que es su mensaje, a lo que es el trabajo que él pretende realizar como Iglesia Católica. Es un trabajo importante. Recordemos lo que dijo el presidente Evo Morales, dijo hermano Francisco, como se refirió al Papa Francisco, a Bolivia, o usted llega a Bolivia, un país al que se le ha mutilado el acceso al mar, haciendo mención entonces a todo lo que se lleva a cabo en La Haya. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de él, del Papa Francisco. Quiero dirigir mi saludo a todos los hombres y mujeres de Bolivia con los mejores deseos de paz y prosperidad. Agradezco al señor presidente del Estado plurinacional de Bolivia, la cálida acogida y fraternal acogida que me ha dispensado y sus amables palabras de bienvenida. Me alegro de estar en este país de singular belleza, bendecido por Dios en sus diversas zonas, el altiplano, los valles, las tierras amazónicas, los desiertos, los incomparables lagos. El preámbulo de su constitución lo ha acuñado de modo poético. En tiempos inmemorables se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro plano y nuestros llanos y valles se cubrieron. Bien, en ese tono calmo entonces el Papa Francisco ha dado su mensaje, después va a emitir, como les decía yo, va a celebrar esta misa más multitudinaria en la ciudad de La Paz. El Papa Francisco tiene 78 años, tema no menor en estas giras que son de las votadoras. Él es muy cercano a la gente, lo vemos siempre saludando y por cierto sacándose fotos y selfies con todos quienes lo acompañan. Las reuniones, las reuniones con los sacerdotes, que es una tarea que ha hecho durante todas las visitas a los distintos países, también se van a realizar en Bolivia. Vamos a estar ampliando esta información, digo por cierto, dentro de los próximos minutos. Ya, seguimos revisando otras informaciones. Ponga atención, donar indumentaria deportiva a un colegio, una camiseta a bomberos usada por él en la Copa América e indemnizar económicamente al conductor afectado por el choque son parte de las condiciones del acuerdo entre la defensa de Arturo Vidal y la Fiscalía Occidente para evitar un juicio por el accidente que protagonizó el 16 de junio. El volante de La Roja pidió disculpas públicas a carabineros.